La hipnosis pretende centrar la atención o llevar a concentrarse sobre algo en particular reduciendo al máximo la generación de ruido por otros agentes externos e internos con el fin de poder describir situaciones o recuerdos que puedan promover un entendimiento sobre eventos que fueron disociados o excluidos de la conciencia y que afectan al individuo o se manifiestan de una forma poco deseable para él El día de hoy, técnicas de hipnosis Comenzamos En psiquiatría de enlaces se emplean algunas veces técnicas de hipnosis No obstante, es importante recordar que todo lo que uno puede lograr mediante estas técnicas se puede lograr también con otras psicoterapias Desde que se acuñó el término hipnosis por Bright en el siglo XIX, este tipo de técnicas se ha utilizado para tratar diversas dolencias y se ha observado repetidamente que tiene la particularidad de acortar o acelerar el impacto de nuestras intervenciones lo cual la hace susceptible de ser utilizada cuando requerimos resultados a corto plazo En general, sus usos se han limitado al control y manejo del dolor, del insomnio de difícil manejo por otras técnicas y de los trastornos conversivos de diversa índole por ejemplo, ceguera y parálisis histéricas Asimismo, es coadyuvante en el tratamiento para dejar el cigarrillo y controlar el peso y en algunas entidades o síntomas gastrointestinales, neurológicos, dermatológicos, osteomusculares y cardiopulmonares El éxito de esta técnica de acuerdo con Restrepo depende de La susceptibilidad hipnótica del sujeto que guarda relación con su habilidad disociativa e imaginativa La motivación del individuo para este tipo de procedimiento La relación de confianza que se establezca con el terapeuta hipnotizador Existen un sinnúmero de técnicas que podríamos denominar métodos clásicos, levitación, cierre de los párpados, etc. y otros que llamaríamos naturalistas Estos últimos fueron creados por Milton Erickson quien describe técnicas adecuadas para aplicar en el manejo de la psiquiatría de enlace por su sencillez y eficacia Por otra parte, el modelo de Erickson plantea una serie de modalidades de terapia breve que pueden ser combinados con hipnosis y que podrían ser útiles para intervenir sobre el paciente el cambio de la frecuencia, velocidad, momento, ubicación, intensidad, cualidad, secuencia o duración del síntoma Una o varias de estas modalidades pueden ser utilizadas para cambiar algunos de los síntomas con los que habitualmente nos topamos en el ejercicio de la psicoterapia en enlace